La verdad que fue un acto muy emotivo, con mucho preparativo desde semanas atrás. Ya veníamos preparando con los alumnos de cuarto grado, con las familias. Esta fecha tan cara, los sentimientos de los niños de cuarto grado. En el día de la fecha tuvieron la impronta de recibir de la voz de la subsecretaria de Educación, Cielo Linares, esta promesa que es para ello muy importante y para todas las familias. Un total de escuelas de cuatro, escuelas del departamento, de nivel primario. Un número interesante de alumnos que participaron hoy, 356, hicieron la promesa de lealtad a la bandera nacional en el 20 de junio de 2022. ¿Qué significa para la vida institucional este tipo de actos y sobre todo que vuelva a ser presencial? La verdad que volver a la presencialidad, volver a retomar aquellos vínculos, aquellos contactos con la sociedad misma y que lleva a poner en valor justamente esto de tener el símbolo nacional como estandarte en su vida y poner justamente la valentía, el cuerpo, como decían, para defenderla, para amarla y respetarla en todos sus actos. Las otras escuelas que forman parte o que están bajo el paraguas de la supervisión, ¿no? La de las demás localidades. ¿Cuándo prometieron lealtad? De los demás municipios, también en el día de hoy, todos del departamento, hicieron su promesa de lealtad. Son seis, aparte de Candelaria propio, ¿no? Justamente estuve compartiendo el momento con las escuelas del municipio de Santa Ana, donde fui la honrada para hacer la promesa de lealtad a estos niños. También con mucho compromiso, con mucha preparación, con mucho entusiasmo y orgullo participaron los papás y los directivos y toda la comunidad para poder enaltecer esta fecha tan importante para todos.